Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a la plática informativa del Diplomado, Dirección Efectiva de Proyectos en su modalidad a distancia por videoconferencia. Bien, tendremos en esta sesión los aspectos académicos que consistirán en revisar el perfil de ingreso y de egreso de los participantes, la estructura modular del diplomado, y la evaluación y metodología. La coordinación académica está a cargo de la licenciada Leticia Venegas Cruz y de una servidora, la arquitecta Fabiola Castro Villanueva. Pues bien, en las últimas décadas la dirección de proyectos se ha convertido en una de las profesiones con mayor demanda en el ámbito laboral, incluyendo efectivamente las áreas de tecnología de información y comunicación, exigiendo que estos directores de proyectos sean capaces de gestionar todas las variables que puedan afectar directa o indirectamente el éxito de sus proyectos. Bien, el objetivo general del diplomado es proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan realizar una dirección de proyectos en forma eficiente, identificando asimismo las herramientas y metodología complementarias para un liderazgo estratégico y organizacional. Todo esto alineado a las buenas prácticas reconocidas por el Project Management Institute. Este diplomado va dirigido a todos aquellos profesionales que requieran conocer y poner en práctica procesos y técnicas necesarias para una eficiente dirección de sus proyectos. Los requisitos de ingreso son, uno, pues tener conocimientos básicos del sistema operativo Windows 8 o superior, el uso de Internet y sus servicios básicos como correo electrónico, búsquedas de información y navegación. Dos, tener conocimientos del idioma inglés a nivel comprensión de lectura. Tres, contar con la disponibilidad necesaria para el desarrollo de su proyecto durante el diplomado. Esto abarca horas adicionales a las horas de las sesiones por videoconferencia. Punto cuatro, contar con una conexión estable. Preferentemente se recomienda tener una conexión por cable Ethernet para evitar caídas o interrupciones en la señal, aunque bueno, el Wi-Fi también puede ser adecuado si es estable. Cinco, contar con una cámara web. Seis, contar con un micrófono puede ser integrado o externo. Audífonos con micrófono pueden ser una de las opciones. Y el requerimiento número siete es contar con parlantes o audífonos para evitar el eco y mejorar la calidad de los audífonos. Bien, el siguiente punto será revisar de qué consta la estructura modular del diplomado. Y tenemos como nuestro módulo uno, los principios de negocio y estrategia organizacional con 20 horas de duración. Nuestro módulo dos, construcción de tu equipo de trabajo con 20 horas de duración. El módulo tres, enfoque predictivo con los grupos de proceso de inicio y planeación del proyecto con 20 horas. El módulo cuatro, enfoque predictivo con la segunda parte del grupo de procesos de planeación y los grupos de proceso de ejecución del proyecto con 25 horas de duración. El módulo cinco, enfoque predictivo con los grupos de proceso de monitoreo y control y de cierre del proyecto con 20 horas de duración. El módulo seis, planifica tu proyecto con Microsoft Project con 25 horas de duración. Y finalmente, el módulo siete, enfoque adaptativo a través del método ágil con 20 horas de duración. En total, nuestro diplomado consta de 150 horas de duración. Vamos a revisar cada uno de estos módulos de manera más específica. Bien, nuestro módulo uno, que trata de los principios de negocio y estrategia organizacional, su objetivo es que ustedes identifiquen el contexto de la estrategia de negocio y la administración de proyectos acorde a los estándares internacionales y su relación con las tecnologías de información y comunicación. Algunos temas que estaremos revisando son elementos fundamentales de la administración de proyectos, entendimiento de la organización, elementos de la estrategia corporativa, la administración estratégica, los proyectos en el ámbito de la organización, proyectos, programas y portafolios, la administración de programas, la administración de portafolios y la administración de proyectos a nivel organizacional. Recuerden que este módulo dura 20 horas. Nuestro módulo dos, construcción de tu equipo de trabajo, tiene como objetivo identificar los procesos del dominio de personas conforme a los fundamentos de la dirección de proyectos, el PMBOK del Project Management Institute. Algunos de los temas que estaremos revisando será dirección y liderazgo, desarrollo del equipo, habilidades de liderazgo e interpersonales, motivación y equipos de alto rendimiento con una duración de 20 horas. Bien, el tercer módulo, enfoque predictivo, se revisarán los grupos de procesos de inicio y planeación del proyecto, en donde el objetivo es que ustedes identifiquen los procesos, herramientas y técnicas para estos grupos, de acuerdo a la guía de proceso del Project Management Institute. Algunos de los temas que estaremos revisando en el grupo de procesos de inicio son el acta de constitución del proyecto, interesados y enfoque del proyecto. Y dentro del grupo de procesos de planeación en su primera parte, estaremos revisando el plan de gestión del proyecto, requisitos, alcance, estructura de desglose del trabajo, actividades y sus secuencias, con una duración de 20 horas. El módulo 4, enfoque predictivo, está definido para revisar los grupos de procesos de planeación, segunda parte, y los grupos de proceso de ejecución del proyecto. El objetivo es que ustedes identifiquen los procesos, herramientas y técnicas para estos grupos de proceso, conforme a la guía de procesos del Project Management Institute. Algunos de los temas que estaremos revisando en la segunda parte de los grupos de proceso de planeación es estimación de recursos, el cronograma, costos y presupuesto. Y dentro del grupo de procesos de ejecución, estaremos revisando cómo dirigir y gestionar el proyecto, cómo gestionar el equipo, cómo gestionar las comunicaciones, los interesados, los riesgos, los recursos del proyecto y cómo gestionar la participación de los interesados. Este módulo tiene una duración de 25 horas. Dentro del módulo 5, enfoque predictivo, vamos a revisar grupos de proceso de monitoreo y control y grupos de proceso de cierre del proyecto. El objetivo es que ustedes identifiquen los procesos, herramientas y técnicas para estos grupos de proceso de acuerdo a la guía de los procesos del Project Management Institute. Los temas que veremos en los grupos de proceso de monitoreo y control son cómo monitorear el trabajo del proyecto, cómo gestionar el alcance, cómo controlar el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, los riesgos y cómo administrar las comunicaciones. Y dentro del grupo de los procesos de cierre, revisaremos cómo cerrar las adquisiciones, cómo obtener la aceptación del cliente, el cierre de actividades del proyecto, recursos, evaluación del desempeño y la documentación de las lecciones aprendidas. La duración de este módulo es 20 horas. Bien, el sexto módulo planifica tu proyecto con Microsoft Project. El objetivo es que ustedes identifiquen las herramientas del software MS Project para la gestión y administración de sus proyectos, así como su aplicación en diferentes procesos y áreas de conocimiento. Algunos de los temas que estaremos revisando será la estructura de los datos y navegación, la elaboración del cronograma del proyecto, la ruta crítica, las asignaciones y la línea base del cronograma. Este módulo tendrá una duración de 25 horas. Y bueno, finalmente el módulo 7, método ágil, tiene como objetivo identificar y adquirir las habilidades necesarias en el manejo exitoso de proyecto, aplicando el conocimiento de la administración de proyectos ágiles bajo el marco de trabajo de Scrum, considerado la integración de procesos, tecnologías e información. Algunos de los temas que vamos a revisar serán antecedentes de la agilidad, Lean, marcos de referencia Scrum y el proyecto final. Este último módulo tiene una duración de 20 horas. Bien, pues terminamos con esto la explicación a detalle de cada uno de estos módulos. Pasaremos al siguiente punto que es qué metodología vamos a poner en práctica durante el diplomado. Y bueno, tiene tres puntos importantes. El primer punto es que está basado en actividades teórico prácticas, en donde vamos a estar desarrollando ejercicios y prácticas dentro y fuera de clase. El punto número 2 es precisamente el contemplar trabajo individual con tareas de reforzamiento de los conceptos que estemos revisando en cada una de estas sesiones. Y el punto 3, con una estrategia de trabajo en equipo, estaremos teniendo alternancia de roles, dinámicas en clase, resolución de casos, entregables en cada uno de los módulos y el desarrollo de un proyecto final. Respecto a este proyecto, bueno, este proyecto estaremos realizándolo en equipo. Cada uno de los equipos seleccionará, de acuerdo a una votación, el tema de su proyecto en el cual se va a aplicar los conceptos teóricos. Cada equipo va a definir a su líder de proyecto y podrán ir cambiando este rol en cada uno de los módulos. Y bueno, el proyecto permitirá la aplicación de la práctica de la administración de proyectos. Bien, el siguiente punto consta de la evaluación y acreditación. Es importante que ustedes sepan que se debe de acreditar cada módulo, cada uno de estos siete módulos, con una mayor, una calificación mayor o igual a ocho y tener un porcentaje de asistencia, de la misma forma en cada uno de estos módulos, mínimo del ochenta por ciento. Al final se entregará un diploma digital enviado por correo electrónico a cada uno de los participantes. Bueno, este diploma digital, pues aquí tenemos una imagen en donde indica el nombre del diplomado, vienen las firmas electrónicas y en la parte posterior vendrá un polio, un código QR y la calificación de cada uno de estos siete módulos, de acuerdo pues al trabajo y al desempeño desarrollado en estos. Bien, importante comentarles que el perfil de los instructores es que están participando en este diplomado, son profesionales que se han distinguido en el ámbito precisamente de la administración de proyectos, de la gerencia de proyectos en diferentes industrias. Bien, como valores añadidos tenemos que al finalizar el módulo siete, enfoque adaptativo, método ágil, los participantes podrán realizar el examen para la certificación de fundamentos de SCREW. También tendrán acceso remoto para el uso de Microsoft Project, en el caso de no contar con esta licencia, tendrán también uso de todos los recursos electrónicos adquiridos por la UNAM, en donde se incluye el PMBOK 7 en su versión en inglés y la herramienta que estaremos trabajando, en la que estaremos consultando materiales relacionados con los contenidos que a favor de este diplomado será la plataforma MODO. Bien, importante respecto a la disponibilidad de tiempo, requerirán ustedes invertir alrededor de cuatro a cinco horas a la semana adicionales a las horas de clases por videoconferencia con el objetivo de cumplir con tareas, prácticas, revisar material de estudio y desarrollo del proyecto final por equipo. Bien, pues les agradezco su atención, les doy las gracias por su interés en este diplomado.